Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar a repetir tareas. Imaginaros que queréis hacer tres taladros. Bueno, pues lo haríamos así, utilizaríamos cilindros como brocas, como ya sabemos. Voy a definir aquí los parámetros que vamos a usar para nuestros cilindros. El diámetro, la altura, la distancia entre taladros, porque vamos a hacer tres taladros. Y como siempre, hacemos un cilindro, que es la broca, como radio le vamos a poner el diámetro partido por dos, le pasamos la altura del taladro, lo vamos a suavizar y lo vamos a centrar. Ahí tenemos nuestro taladro. Bien, pues ahora imaginaros que queremos hacer eso, pues dos taladros más. Pues lo hacemos como siempre, cogeríamos este de aquí y lo repetimos pero trasladado. Y lo trasladamos una distancia D, que es la distancia que hemos establecido entre taladros. Cero y cero. Ahí tenemos. Y si queremos hacer un tercer taladro, pues lo mismo es exactamente el mismo código. Hacemos un copy, paste, pero ahora la distancia es 2D. 2 por D. Ahí lo tenemos. Imaginaos que ahora queremos hacer 50 taladros o una pieza paramétrica, que los taladros cambien en función de cómo sea la pieza. Pues no podemos estar haciendo aquí un copy, paste. Entonces vamos a generalizarlo. Y es muy sencillo. Vamos a declarar aquí una variable i. Vamos a poner igual a cero. Y fijaros, poner el taladro en función de la i es muy fácil. Vamos a hacerle que la distancia del taladro i, que me indica cuál es el número de taladro, pues sea i por la distancia. De manera que si la i vale cero, se nos hace el primer taladro. Si la i vale uno, lo que se nos hace es el segundo taladro. Si la i vale dos, se nos hace el tercer taladro. Bien, pues ahora ya todo esto queremos que se repita. Y lo metemos en un bucle for. Y decimos for i igual desde cero. Queremos que la i vaya desde cero hasta el número de taladros que queremos hacer, menos uno. La variable n vamos a ponerla a tres, que son el número de taladros que queremos hacer. La variable i ya la tenemos dentro del bucle. Y con esto ya lo tendríamos, fijaros. n igual a tres nos saca tres taladros. Si ponemos n igual a cuatro, nos saca cuatro taladros. Si ponemos n igual a diez, nos saca diez taladros. Estamos repitiendo la tarea. Este objeto que se nos ha creado aquí, con el bucle for, en realidad lo podemos tratar como cualquier otro objeto. Por ejemplo, lo podemos trasladar. Translate. Menos veinte, cero. ¿Veis? Y se me han movido todos los taladros. Ya sabemos cómo repetir tareas. Importantísimo.